Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz teñón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada a muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estornada a muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú ¿Quién diría que el ming y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviarillo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías Tú vas al banco, yo prefiero la alcancía Oigo Cerrati, tú prefieres loco mía Tú vas al punto, yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironías ¿Quién diría, quién diría que son años? Los que ya llevamos juntos de la mano ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como mano? Sí que te amo y que me ames es una ironía Qué bendición la mía Despertar junto a ti cada día Yo trovador y tu estudiante de economía Tú con los números, yo con la filosofía Y aunque suene imposible en teoría Al amor le importan poco las utopías Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite, que ironía Si fuésemos iguales que apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría? ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como mano? Sí que te amo y que me ames es una ironía Qué bendición la mía Despertar junto a ti cada día ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Se nos muere el amor Se nos muere el amor Tiene fiebre de frío Se nos cayó de la cama Cuando lo empujó el hastío Y está enfermo de muerte El mismo que era tan fuerte Tiene anemia de besos Tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco Tiene ganas de morir Se nos muere el amor Se nos mueren las ganas Las vemos agonizar Convulsionando entre las sábanas Y no existe un vino tinto Que nos reviva el instinto Se nos muere la magia, la pasión, la locura Y no existe un vino tinto Y no existe un vino tinto Hay amor traicionero Y no existe un vino tinto Y no existe un vino tinto Y no existe un vino tinto Se le acabó la ternura Y a la libertad La convertimos en dictadura Se contagió de costumbre Le faltó fuego a la lumbre Se nos mueren los sueños Los versos Los besos Los besos Hay amor implacable Yo ya no sé qué prefiero Que me odie del corazón O que me ame sin amor Hay amor, con el tiempo te los has oxidado Hay amor susceptible, hay amor delicado Hay amor, no te mueras O muérete de un gran caso Que no hay peor agonía Que la que esté paso en paso Si todo era tan bello, dime amor, ¿qué nos pasa? Hoy ya no somos ni amigos, no cabemos en casa Hay amor tan ingrato Quítame solo una duda Si eres tú el que te mueres O soy yo el que te mato Quítame solo una duda Quítame solo una duda ¿Qué te mueres? Quítame solo una duda Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra Llevarte a la cama era más fácil que respirar Tu teléfono es de total dominio popular Y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano Has hecho el amor más veces que mi abuela Y aún no acabas ni la escuela Y aún sabiendo que no eres el mejor partido Dime quién puede contra el cupido Y es que si yo no he sido un monje ¿Por qué voy a exigirte que seas santa? Si al pasado te enseño a besar así Bendito sea el que estuvo antes de mí No estaba la que se abstiene Nada más la que se detiene Cuando encuentre a lo que tú encontraste aquí Si al pasado te enseño a tocarme así Benditos los que estuvieron antes de mí Si otros han sido tu escuela Yo seré tu graduación Cuando incluyas en la cama Al corazón Nosotros hacemos tu escuela Yo seré tu graduación Cuando incluyas en la cama Al corazón Yo seré tu Yo seré tu ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios. Gracias por ver el video. 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 Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu. Sola, sola con su amor en mar, sola en el muelle de San Blas. Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas. Y una tarde de abril, la intentaron trasladar al man y comió. Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás la separaron. Sola, sola, sola en el muelle de San Blas. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu. Sola, sola con su amor en mar, sola en el muelle de San Blas. Sola, sola con su amor en mar, sola en el muelle de San Blas. Sola, sola, sola con su amor en mar, sola en el muelle de San Blas. Sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar, sola en el muelle de San Blas. Sola, sola con su espíritu, sola con su espíritu. Sola, sola con su espíritu. Se quedó, se quedó por el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandra Se quedó, se quedó Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Traendo el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, desesperación Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando el sol, desesperación Ayando, ayando, ayando por ti Ayando, 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 ayando por ti Que te tengo que decir Mientras estabas lejos Otra estuvo aquí Y todo pasó tan rápido Que ni cuenta me di Que caí en sus brazos Y de ahí no me fui No te puedo mentir La quiero demasiado Difícil esconder Lo que me hace sentir vivir Y con estas palabras Yo me voy de aquí No llores por mí Deja que me vayas Sin verte sufrir Sin verte sufrir Sin verte sufrir No te puedo mentir No te puedo mentir No te puedo mentir Sin verte sufrir Sin verte sufrir No llores por mí Otro encontrarás No te puedo mentir 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 Que te haga feliz, que te haga feliz, no llores por mí. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Mundo silencio, en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarte mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que retaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volarás Cómo olvidar que aún te quiero Cómo olvidar tu amor Más que a mi vida Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Más que a mi vida Más que a mi vida Más que a mi vida Puedes negar que aún me querías Más que a mi vida Puedes negar que a mi vida Más que a mi vida ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años, puedes fazar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Me enseñaste a no fumar sin desayuno, me enseñaste a dividir. Que la suma de uno y uno, siempre es uno, si se aprende a compartir. Me enseñaste que los celos son traviesos, que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad. Me enseñaste a ser pareja en libertad. Me enseñaste que el amor no es una reja y que es mentira la verdad. Me enseñaste que no es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta. Me enseñaste que abrazado a tu cintura, todo parece una fiesta. Me enseñaste muchas cosas de la cama, que es mejor cuando se ama y que es tan bien para dormir. Me enseñaste entre otras cosas a vivir. Me enseñaste que una duda puede más que una razón, pero fallaste mi gurú. Se te ha olvido enseñarme, ¿qué hago si no estás tú? Me enseñaste de todo excepto olvidarte, desde filosofía hasta cómo tocarte. A saber que el afrodisíaco más cumplidor no son los mariscos, sino el amor. Pero no me enseñaste a olvidarte. Me enseñaste de todo excepto olvidarte, a convertir una caricia en una obra de arte. A saber que los abogados saben poco de amor y que el amor se cohibe en los juzgados. Pero no me enseñaste a olvidarte. Pero no me enseñaste a olvidarte. Pero no me enseñaste a olvidarte. 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 ¿De dónde sacó el valor? No me enseñaste a olvidarte. 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 Pero no me enseñaste a olvidarte. 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 Noche piloteaba mi nave, era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía ve que pantorrillas Llovió un poco más Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba las piernas Saco un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su facha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente Él abrazaba a una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Está construyendo una herida ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar Se ven en el mismo lugar Música Como quisiera poder vivir sin ahí Como quisiera poder vivir sin agua Música Me encantaría quererte un poco menos Música Como quisiera poder vivir sin ti Música Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Música Como quisiera poder vivir sin aire Música Como quisiera calmar mi afición Música Como quisiera poder vivir sin agua Música Música Me encantaría robar tu corazón Música 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 Como pudiera Música Música Un pez nadar sin agua Música 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 Como pudiera Música 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 No puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido, como quisiera guardarte en un tapón Como quisiera grabarte de un sonrido, me encantaría cantar esta canción ¡Gracias! 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 A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio y es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces de un hilo y a veces de un ciento y hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir, solo es eso vivir, solo es eso porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces el viento Escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las tengo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo, mi vida se encienden los versos que a oscuras te puedo Lo siento, no es cierto No enciendas las luces que tengo desnudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, lo que suene ya también Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces el viento Y a veces te cuento Y a veces te cuento Y a veces te cuento Llaman al portal a la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan, aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba como eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor No me enseñaste amor ¿Cómo lo hago sin ti? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No, no me enseñaste cómo estar sin ti Cuando empiezo si todo acabó No me enseñaste cómo estar sin ti que se han ido para siempre, me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte entonces descubrí que ya mirabas diferente me dediqué a perderte me dediqué a perderte ¿por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego te dejé para luego, este maldito ego me dediqué a perderte y me ausente en momentos que se han ido para siempre me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte entonces descubrí que ya mirabas diferente me dediqué a perderte me dediqué a perderte hola hola bueno, perdón por haberte despertado pero me dijeron que estabas acá arriba acepto tus disculpas pero no me lo vuelvas a hacer, por favor y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? sí pero con tiempo suficiente para ir a desayunar ok dame un minutito ok he intentado casi todo para convencerte mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies mientras aprendo de esta soledad que desconozco me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré porque yo he ido más allá del límite de la desolación mi cuerpo, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras mi credo, mi pasado, mi religión después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón mi piel también la dejaría mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida y que más da perder si te llevas del todo mi fe que no dejaría duele más tus cosas buenas cuando estás ausente yo sé que es demasiado tarde para remediar no me queda bien valerme de diez mil excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día aunque también estés muriendo tú no me perdonarás aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión sigo muriéndome lo dejaría todo porque te quedaras mi credo, mi pasado, mi religión después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón mi piel también la dejaría mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida y que más da perder si te llevas del todo mi fe lo dejaría todo porque te quedaras mi credo, mi pasado, mi religión después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón mi piel también la dejaría mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida y que más da perder si te llevas del todo mi fe lo dejaría todo porque te quedaras mi credo, mi pasado, mi religión después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón mi piel también la dejaría mi nombre, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida y dejas en pedazos a este corazón tú sabes bien quién soy de dónde vengo y a dónde voy nunca te he mentido nunca te he escondido nunca te he escondido siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que te pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Amor Y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Mil y una historias Me he inventado Para estar aquí Aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historia Me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti La noche huele a ausencia La casa está muy fría Un mal presentimiento Me dobla las rodillas Te busco en el espacio De miedo a angustiar a prisa Y solo encuentro rasgos De tu indudable huida De tu indudable huida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto De ti por cada esquina? Si te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada Cargarte con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Un pedazo de mi vida Hablando con tu foto Era melancolía Después de largas horas Por fin se asoma el día Pero mi fe se pierde Buscando mi agonía Una señal más clara Para entender la vida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas Detrás de las cortinas Si te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada Cargarte con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme El corazón de mi vida Si te llevaste tanto En solamente un día En solamente un día No te costaba nada Cargarte con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Un pedazo de mi vida No te costaba nada No te costaba nada Cargarte con tus manías Se te olvidó llevarme Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Un pedazo de mi vida Traigo en los bolsillos Tanta soledad Desde que te fuiste No me queda más Que una foto gris Y un triste sentimiento Lo que más lastima Es tanta confusión En cada resquicio De mi corazón Cómo hacerte un lado De mis pensamientos Por ti Por ti Por ti He dejado todo Sin mirar atrás Aposté en la vida Y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo No 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 He perdido todo Hasta la identidad Y si lo pidieras Y si lo pidieras Más podría dar Y es que cuando se ama Nada es demasiado Te enseñaste el límite De la pasión Y no me enseñaste A decir adiós He aprendido ahora Que te has marchado Por ti Por ti Por ti Por ti He dejado todo Sin mirar atrás Aposté la vida Y me dejé ganar Te extraño Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Te extraño Te extraño Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Te amo 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 Nadie quisiera contarte Que no me gustó su final antes Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decírtelo Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro olor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tape el sol Estoy muriendo, estoy muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Mi vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Y las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Mi vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración ¡Gracias! 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 Mi amor está firmado para ti sin condición Castígame y miénteme, te confieso me da igual Hace tiempo ha decidido mi corazón a quien amar No importan tus amores, no importa tu pasado Tus pequeños errores ya los he perdonado mucho antes de pecar Y no hay nada que hacer, yo nací para amarte y amarte sin final Algún día, no sé, el caudal desbordado de tus aguas llega al mar Nada va a detener el impulso de amar que me dicta el corazón Yo nací para amarte y yo nací para amarte Más allá de la razón Más allá de la razón Después al fin aprenderás a aceptar mi corazón Si el amor es verdadero, no se rinde ante el dolor Te esperaré, no importa cuánto me llena sin piedad El destino está marcado, serás mía y nada más Y no hay nada más Y no hay nada que hacer, yo nací para amarte y amarte sin final Algún día, algún día lo sé, el caudal desbordado de tus aguas llega al mar Nada va a detener, nada va a detener el impulso de amar que me dicta el corazón Yo nací para amarte Yo nací para amarte Más allá de la razón Más allá del abrazo Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar Es que hace un niño Blanco como el yo Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus niñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y en tus años no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desvilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada Vete, quiero hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Basta fuego en la mirada Basta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar Alcanzar el cielo Quise olvidarte Con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar Su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que raspaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desvilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada A veces te quiero hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Tonterías Nos separan a los dos Ni una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Volvería A apostar por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Y es que siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar